finalizando agosto del 2022 el mundo ha registrado alrededor de 40 mil casos de viruela del mono de personas con viruela del mono no parecieran muchos para un mundo de más de 7 mil millones de personas el problema del crecimiento logarítmico que está teniendo en algunos países que muy probablemente vaya existan al menos algunos países que van a tener que echar mano de la vacuna y me voy a referir a cuántas vacunas hay de viruela y porque no es tan sencillo poner simple sencillamente vacunar a todo mundo primero porque no existe tal cantidad de vacuna en el mundo hay muy pocos productores de esta vacuna y los países que tienen mucha en reserva tenían reserva de vacunas de primeras generaciones a qué me refiero no son vacunas fáciles de producir por ejemplo en las vacunas de primera generación las que existían todavía para la prevención de la viruela ancestral la que mató a millones y millones de personas conocida como drybacks era una vacuna de virus vivo virus de vacuna que se se producía digamos en piel de ganado vacuno o en las vacas que infectaba o sea cuando uno se ponía esa vacuna se causaba una infección claro que una infección menor que te iba a proteger de una infección mayor esa se pone en una dosis y el problema está en que de acuerdo con informes anteriores y con estudios más recientes hay una proporción nada despreciable se estima hasta en uno de 200 de personas que tienen miocarditis por la vacuna entonces no es nada más tenerla no tenerla pagarla no pagarla sino cuál es el riesgo y en qué momento vale la pena usarla masivamente hay otra vacuna que digamos es un poco más noble que podríamos llamar de segunda generación esa ya no se produce directamente en el ganado vacuno en una infección de ganado vacuno sino en cultivos de células en el laboratorio es la acam 2000 acam 2000 hay 1000 y hay 2000 depende de las dosis que se pongan pero esta también es un virus vivo también cuando se inyecta a través de una aguja que se puede tener dos picos produce una infección es de una sola dosis y también por desgracia da una cantidad relativamente alta de miocarditis claro que en situaciones de una epidemia internacional de viruela particularmente de la viruela ancestral valdría la pena correr este riesgo de miocarditis y sin embargo con la viruela de mono que es una enfermedad seria sin duda muy dolorosa frecuentemente es cuestionable que valga la pena vacunar a todo mundo y correr el riesgo de la gente que va a tener miocarditis por la vacuna y por eso se ve es más o menos evidente que para las fechas actuales lo que necesitaríamos sería una vacuna de tercera generación como esta vacuna que se escribe con jota gineos yainios hay un solo producto internacional de esta vacuna es europea no infecta es un virus que no tiene capacidad de reproducirse y por eso es mucho más noble esta se pone en dos dosis y da mucho menos casos de miocarditis por eso es que actualmente esta es la vacuna de tercera generación que habríamos de necesitar ahora sería fácil de conseguir no definitivamente no va a haber una gran lucha internacional por esta vacuna hay actualmente realmente una sola un solo productor de esta vacuna en el mundo hay que pagarla y yo creo que el resto de los países lo que debieran hacer es pues empezar a hacer las negociaciones por si eventualmente se necesita se va a necesitar la vacunación bueno hay algunos países como los eeuu en donde se piensa que sí que ya se pasó al punto de no retorno recuerden que en eeuu también iban quinientos mil dos mil cuatro mil ocho mil dieciséis mil que se yo va creciendo de manera logarítmica y las autoridades de salud dijeron esto ya no se va a detener simple y sencillamente con rastrear los casos y sus contactos aislarlos necesitamos una vacuna y en los eeuu ya está poniendo la vacuna poco a poco a quienes a las personas que manifiestan tener relaciones sexuales con múltiples parejas particularmente del mismo del mismo sexo en este caso está comportando sobre todo en varones que tienen sexo con varones ahora no hay que causar de esto una discriminación o a cometer el error que cometimos cuando empezaba el VIH-Sida de sí que era una enfermedad de homosexuales esto es una enfermedad hay que entender que le puede que le puede dar le puede pegar a cualquiera pero también dar la información de que en este momento se está comportando sobre todo como una transmisión de personas que tienen sexo con múltiples parejas de su mismo género esos son un grupo de riesgo en donde en algunos países ya se piensa que se va a tener que vacunar a todos los posibles quién sería el segundo grupo de personas a vacunar los que hayan tenido contacto con una persona que tenga viruela porque en teoría pudieron haberse infectado recuerden que para tener viruela del mono se necesita un contacto prolongado estrecho de piel a piel típicamente de una relación sexual o por ejemplo de una madre con su bebé ese sería también un contacto de alto riesgo y la ventaja de una infección a diferencia de COVID 19 de una infección de este tipo es que si pone uno la vacuna antes que empiece la enfermedad generalmente se detiene la enfermedad o al menos es mucho más leve y es lo que se llama vacunación en anillo vacunar al enfermo y a todos los que estaban alrededor bueno el enfermo si ya está muy avanzado la verdad ya no habría mucho sentido de vacunarlo pero la vacunación en anillo es vacunar los que están alrededor cuánta de esas cuánta vacuna de esas se necesitaría pues estima que los eeuu podrían necesitar decenas de millones de dosis en países como méxico probablemente tenemos 125 millones de habitantes necesitaríamos algunos cientos de miles o probablemente algún millón de dosis no sé habría que hacer el cálculo pero el problema está en que aunque se negocie en este momento y aunque haya dinero no necesariamente se va a tener con la vacuna se va a tener la vacuna por eso es que hay que insistir ok hay que empezar la negociar por si se llega a necesitar si esto sigue creciendo en méxico también aunque son pocos los casos sigue creciendo de manera logarítmica y pudieras llegar al momento en que se diga bueno aquí necesitamos una vacuna y creo yo que estamos cerca de eso si no es que ya pasamos ese punto de no retorno la viruela del mono era una enfermedad que en el áfrica se transmitía de roedores y muy por goteo esporádicamente al ser humano en colvis en condiciones rurales o selváticas la viruela encontró una manera de transmitirse entre personas en las ciudades y es lo que ha ocasionado ya esta salida del áfrica y una diseminación en todo el mundo aquí y ahora lo que tenemos en países donde no disponemos de la vacuna es una información es decir cómo se está transmitiendo esto cómo tenemos que limitar su transmisión básicamente a través de la delimitar el número de parejas de buscar a través de un rastreo a los casos incrementar el número de pruebas para poder encontrar los casos aislar a los contactos y es lo que podemos hacer en este momento probablemente en el futuro necesitemos la vacuna concluyo diciendo que los que nacimos antes de 1972 tenemos una vacuna de viruela nos protege actualmente sí aunque lo más probable es que nos inmunidad que nos dejaría caso para no tener una enfermedad grave en las semanas siguientes los meses siguientes serán determinantes para decir si finalmente esto va a crecer como una epidemia que en la que primero no hay que caer en pánico porque no va a tener el calado de la epidemia de COVID 19 no va a matar a tanta gente ni mucho menos es una enfermedad que puede ser muy dolorosa pero que no tiene las tasas de letalidad o de mortalidad que tiene COVID 19 en las semanas siguientes vamos a saber si sigue creciendo y si eventualmente vamos a necesitar la vacuna en más de algunos países muchas gracias